Mi Orgullo Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le vuelvas Mi Orgullo es muy grande, de abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas